Juli, el sanguchito mío es el cumple del médico, ¿no? Sí, el cumple de dos. Yo trajo el sanguchito y comí uno antes de la almohada. ¿Bien o medio pelo? No, bien, bien. Ahora que bien. ¿Qué es lo mejor? ¿A quién sorprendió alguna vez? A ser una vez distinto. No, el único que nunca trajo nada, Lautaro. ¿Lauti, el dictario de Dios? Nunca trajo nada. La seña que me están haciendo es que no gana la de ustedes, ¿no? No, 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 no. Y te tengo un tanto. Bueno, por ahí va. El negro, el masajito trajo un panal otra vez. Muy bien. Y Chiqui trajo una buena picada. Muy bien, ¿no? Y ellos dos sorprendieron. Pero después, por otro sanguchito. Eso, ¿vos ya pasaste? 10 de junio, sanguchito. Sanguchito, sí. ¿Y a eso le vas metiendo variante? No, ahí lo trae Charlie. No sé si lo trae acá al centro de Quilme. Es muy bueno. No sé en dónde lo trae. Bueno, Juli, imagino que si podemos charlar de esto, porque en el momento de que no se vuelve, ¿no? Y se disfruta. Sí, sí. La verdad que estamos pasando un buen momento y, bueno, tenemos que seguir por esta racha, en este nivel. Así que, que nada, el grupo está bien y ahora tenemos un lindo partido para seguir sumando. ¿Te habría una posibilidad de jugar de cuatro? Porque casi que estás jugando ahí con Martín a ver, ¿no? Sí, hablábamos ahí con el último partido. Bueno, me tocó que los laterales pasaban mucho, tanto el de Tigre como el de Alvarado. Y, bueno, me tocó jugar más o menos ahí para ayudar a Martín, para que no le hagan el 2-1. Y siempre que pasaba el lateral yo tenía que bajar con él. Así que, pero bueno, estamos ahí. Bien. Ayer hablé con Mariano, con Mariano, y me decía, teniendo en cuenta las características de rival que se viene, que es estudiante de Buenos Aires, que los laterales no pasan tanto, capaz que tanto vos como Mariano, dan un poco más a la expectativa de poder jugar donde realmente juegan, ¿no? De mitad de cancha para adelante. Sí, sí, eso también hablábamos hoy, que quizá el fin de sea distinto, porque ellos son más de... El lateraleo no pasa mucho, como decía vos, y bueno, vamos a tener para correr de mitad de cancha para adelante, no de mitad de cancha para atrás, como corrimos todos así. Con una responsabilidad, ¿no? La verdad que está haciendo, tal vez en este último partido, la salvedad que marcamos siempre de los laterales de los rivales, pero digo, estaba siendo futbolista más equilibrante que tenía el equipo. En esto del uno contra uno, lógicamente que se gana el equipo, ¿no? Pero digo, en el uno contra uno, y las características que tenés, fuiste muy importante. Sí, sí, la verdad que sí, de todo partido no me tocó mucho despegar mi juego y hacerlo lo que venía haciendo, pero sí, cuando agarraba la pelota, el otro día, bueno, tuve dos o tres que me equivoqué, pero siempre intentando jugar para adelante, buscando los puntos y encarando mis características. Sí, es difícil que hay una claridad mental para desequilibrar los esportes hacia adelante cuando hacés los recorridos en los últimos partidos. Por ejemplo, digo, haces un trabajo, tanto vos como Mariano, de sombra, de relevo, de retroceder para dar una mano, para que las marcadoras de punta no se toman el 2-1, pero después cuando la tenés también hay que tener una claridad mental que muchas veces es muy difícil, hasta inclusive por la falta de oxigenación, ¿no? Sí, sí, es difícil, pero no, estamos preparados para hacerlo, para hacer toda la banda, tanto yo como Mariano, como cualquiera que le toque, está preparado para hacer toda la banda y si tiene que llegar abajo, después tiene que llegar bien para, obviamente, si metes tres, cuatro y diez vueltas juntos, va a tener que llegar un momento que sí, pero me voy a recuperar y después, bueno, pero sí, sí, en eso, en ese sentido, sí, bien. ¿Te ilusionaste? Es tan ilusión, la gente, porque en algún momento pasaba que mirabas los cuatro que clasifican a reducido, pero ya medio de reojo al mirante porque se iba muy lejos. Hoy, ¿cuál es tu sensación? ¿Qué te pasa? No, no, la verdad que sí, el grupo, bueno, estamos partido a partido, vamos partido a partido, ahora tenemos una cidilla de distintos partidos que tenemos que mentalizarnos en ganarlos, en sumar de tres, y yo creo que sí, que estamos ilusionados y estamos preparados para el partido del primer puesto. ¿Cómo imaginás el encuentro de los dos? Bueno, vos hablás de una cidilla de partidos porque la realidad es que vienen partidos interesantes, ¿no?, para poder tomar el tres, y uno habla en los papeles, porque después son once contra once, pero en la previa, jugás contra rivales que están por debajo de tuya en la tabla. Sí, sí, por eso te decía, nos enfrentamos a un estudiante, después vamos a Mitre, obviamente, sin desmerecer, pero están abajo nuestro y sabemos que es un partido que tenemos que ganar, no tenemos que dejar puntos para aspirar, pelear ahí arriba, que es lo que queremos nosotros, así que, bueno, van a ser partidos difíciles, eso sí, obviamente, como están todos, pero acá, bueno, por ejemplo, ahora el sábado en Cancha Norte no se nos pueden escapar los tres puntos. ¿En la cabeza el jugador juega, vale, el juego de palabras, de esto de que vuelve el público? ¿Llevar con público seguramente a partir de Atlanta, a la próxima fecha que tengan de local? Juega, pero para bien, nosotros queríamos que vuelva, para jugar con gente, lo que queríamos, justo, está bueno, así que ojalá, ojalá que esté lindo y que nos ven los resultados con la gente también. Una vez, la semana pasada, mi futbolista de Grano dijo, también es una adaptación para nosotros jugar con gente, ¿lo ves así o crees que lo más lindo es la gente y hay que disfrutar de la gente? Sí, quizás, quizás sí, capaz de pasar cada uno por cada persona, a mí en particular me gusta, jugar con gente, yo creo que todos los jugadores, quizás cuando va en racha mala y también tener a gente en contra, es también una presión, pero nada, es lindo jugar con gente y está bueno. ¿Es el único de cuenta, digo, en este partido y después en esta racha que vos decías, hay que perder la menor cantidad de puntos posibles? Sí, es decir, el fin de hay que sumar a tres como sea, para seguir esta línea que venimos teniendo de sumar a tres y para no perderle pisada al de arriba. ¿Estás saliendo en los partidos? ¿Estás relacionado con el desgaste? No, estoy bien. El otro día, sí, quizás estaba un poquito cansado. Estaba bien que entré a Bota ahí para seguir metiéndole al tres que pasaba, seguía pasando, pero no, bien físicamente, muy bien. Pasaron todo el tiempo. ¿Y encima los volantes delanteros como Ascina, por ejemplo, también era un jugador que no se cansaba nunca? Sí, 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 pasaban, sabíamos que entré, pasaba más que el equipo acá, pero bueno, había que hacer ese trabajo y no quedaba otro. Vamos a ver más de delanteros seguramente próximos fin de semana. Sí, sí, la verdad que vamos a atacar de mitad de cancha para adelante, esperemos este partido y, bueno, abrir el marcador rápido si podemos y después manejar el partido. Bien, ahí estaba Julián Boneto que pasaba por aquí.